Hay platos que se nos quedan en la cabeza y tenemos que cocinarlos y comerlos para poder sacarnos ese antojo que a veces nos da. Y yo sé que a muchos se les antoja comer este plato porque en realidad hasta ahora no conozco a alguien que me diga que no les gusta. Así que saca papel y lápiz y apunta a cómo hacer este rico ají de pollo. ¿Qué tal? Soy Osmar Heredia y les saludo desde la ciudad de Nueva York. En estos videos haremos comida peruana desde la comodidad de nuestras casas. Así que si aún no te has suscrito al canal y eres nuevo aprovechen a hacerlo ahora y también dejarle un like a este video para que si YouTube nos ayuda a llegar a muchas más personas y poder seguir creciendo con este proyecto. Comencemos. Este plato también es conocido por muchos peruanos como ají de gallina. Obviamente en la receta original se utilizaba gallina que se trataba de utilizar en esta mezcla cremosa para que así no sepa ni tan seca ni tan dura. Obviamente con el transcurrido del tiempo y para hacerlo mucho más fácil dentro de los muchos hogares donde a veces conseguir gallina es un poco difícil, se tradujo y se hizo de pollo. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Comenzaremos cocinando estas pechugas de pollo. Lo que yo normalmente recomiendo hacer es que estas pechugas de pollo las cocinen sin ningún tipo de piel o grasa de que tengan. Lo que sí haremos es mantener el hueso con nuestra pechuga para que éste se pueda cocinar de una forma más pareja y además también bote mucho más sabor dentro de nuestro caldo. Una vez que ya terminamos de limpiar nuestras pechugas de pollo vamos a agarrar una olla y las colocaremos adentro de éste para poder cocinarlas. También estaremos agregando unos elementos aromatizantes y en este caso yo simplemente le voy a poner unas cuantas hojitas de laurel, un poco de ajo y pimienta negra entera. Ustedes también pueden utilizar poro, apio, zanahorias. En realidad cualquier elemento que ustedes crean que le va a agregar un buen sabor y un balance perfecto a este caldo y además también le agregará sabor a su pollo. Algo que también haremos es agregarle un poquito de sal para que así la pechuga no nos salga tan insípida. Ojo, en este paso tampoco van a querer agregarle demasiada cantidad de sal ya que como les dije el caldo lo estaremos utilizando para también hacer esta elaboración y no queremos que éste se sobresale y arruine nuestro plato. Así que una vez que ya tenemos todo dentro de nuestra olla vamos a cubrirlo con agua y lo llevaremos a que se cocine a fuego medio por aproximadamente 20 a 25 minutos. Ahora que ya tenemos nuestro pollo cocinándose aquí detrás de nosotros vamos a pasar a cocinar otros dos elementos que nos van a ayudar a servir de guarnición y también de decoración para este ají de gallina. Vamos a zancochar unas papas y también cocinaremos unos huevos para poder decorar nuestro ají de gallina. El procedimiento es súper fácil, simplemente vamos a cubrir nuestras papas en una pequeña olla con una buena cantidad de agua, le echaremos un poco de sal y dejaremos que ésta hiervan hasta que un tenedor puede entrar de forma muy fácil en la papa indicándonos de que ésta ya está lista. Ahora para zancochar nuestros huevos vamos a hacer un paso súper sencillo, simplemente los colocamos en una olla, cubriremos de éste con agua y una vez que romper el bol vamos a contar solamente 8 minutos. Una vez que ya pasan estos 8 minutos los sacaremos del agua caliente y lo introduciremos automáticamente en un bol que tendremos ya preparado con agua fría y unos cuantos cubos de hielo. Esto lo que va a hacer es ayudar a cortar la cocción de una forma súper rápida y nos ayudará a mantener nuestra yema súper amarillita y además también cremosa y perfecta para este plato. Ahora como pueden ver aquí atrás tenemos las tres ollas de nuestra papa, nuestro huevo y nuestro pollo cocinándose y esto va a tomar un poco de tiempo, pero como en la cocina nunca nos vamos a quedar parados, vamos a seguir avanzando cortando el resto de ingredientes que vamos a necesitar para la preparación de este plato. Ahora pasaremos a comenzar a picar una cebolla mediana en cuadrados muy pequeños para utilizarlos dentro de nuestro aderezo, pero también para picarla en cuadrados perfectos aseguraremos de mantener esta pequeña raíz ahí junta a ella ya que nos ayudará a darle mucha mayor estabilidad y balance a la cebolla mientras que la estemos cortando. Ahora que hemos terminado con nuestra cebolla vamos a comenzar a picar nuestro ajo también de forma muy fina y muy pequeña. Exactamente 25 minutos después de que pusimos a cocinar nuestras pechugas, estas ya están listas. Ahora solamente las vamos a pasar a retirar a un lado y el caldo donde estuvimos cocinando nuestro pollo lo único que vamos a hacer será colarlo para así poder evitar de que algunas partículas extras que haya eliminado el pollo y también los elementos que le habíamos agregado a este no se pasen y reservaremos el caldo en un rato para poder seguir con los siguientes pasos. Obviamente teniendo mucho cuidado para evitar quemarnos vamos a agarrar esta pechuga de pollo y con la ayuda de un tenedor simplemente trataremos de ir deshichándola de a pocos para que así esta esté perfecta para nuestro ají de pollo. Otra cosa que yo les recomiendo es que no la traten de deshilachar demasiado pequeñito ya que este plato va a saber mucho más rico si vamos a encontrar pedazos un poco grandes dentro de nuestra preparación. Así que personalmente yo trato de dejarlo de unos pedazos medianos o lo suficientemente grandes como para poder visualizarlos dentro de nuestra mezcla. Y una vez que hemos terminado este proceso simplemente lo ponemos a un lado para luego pasar a comenzar a remojar nuestro pan. Con nuestro pollo a un lado vamos a comenzar a remojar nuestro pan. En este caso vamos a utilizar pan blanco y vamos a poner unas cuantas rebanadas en un pequeño container y este lo vamos a comenzar a cortar en pedazos pequeñitos para que así se pueda remojar y lo podamos combinar de una forma mucho más rápida y así estos pedazos puedan absorber el líquido que estaremos utilizando. Ahora que ya hemos terminado de desmenuzar todos nuestros pedazos de pan lo que vamos a hacer es agregarle el caldo de pollo que habíamos previamente reservado de la cocción de nuestra pechuga y nos aseguraremos de que este lo absorba por completo y que además también esté completamente cubierto de nuestro caldo. Y entonces con la ayuda de un tenedor o una cuchara lo único que haremos es asegurarnos de que todos los pedacitos de pan estén completamente sumergidos dentro de nuestro caldo de pollo y dejaremos que esto remoje ahí por unos 5 minutos nada más. Ya pasados los 5 minutos desde que estamos remojando nuestro pan ahora lo que haremos es simplemente proceder a licuarlos de una forma rápida para que esto se convierta en un puré mucho más cremosito y así mezclarlo perfectamente con nuestro ají de gallina. Ahora dejaremos nuestro pan aquí a un lado y con eso terminamos la preparación de todos los ingredientes. Ahora listos para comenzar a elaborar y hacer el aderezo de este delicioso ají de gallina. Comenzaremos agregando un poco de aceite dentro de nuestra olla y dejaremos que esté caliente un poco para así comenzar a elaborar nuestro aderezo siempre utilizando la cebolla primero. Entonces echamos la cebolla y vamos a dejar que este ahí se cocine suavemente hasta que comience a perder ese color vivo y se comienza a poner un poco translúcido ya que esto nos asegurará de que la cebolla está caramelizada y además perfectamente cocida para nuestro aderezo. Terminado esto lo que vamos a hacer es agregarle nuestro ajo y también nos aseguraremos de revolotearlo dentro de este aderezo para que también comience a agarrar todo ese aroma y el sabor que le va a ir muy bien a nuestra preparación. Aquí en este punto cuando ya tenemos nuestro ajo y nuestra cebolla le vamos a echar una buena cantidad de pimienta negra encima para que así esto también se comience a tostar y agregue mucho más sabor a toda esta preparación. Una vez que nuestra pimienta negra ya está tostada le vamos a comenzar a agregar el ají amarillo para dejar que este también se comience a cocinar hasta que literalmente se rompa. Quiero decir de que todo el agua esté evaporada y de que este se esté separando del aceite. Literalmente puedes moverlo y puedes ver como el aceite se ha separado completamente del ají amarillo. Esto quiere decir que nuestro aderezo está en su punto. Ahora que nuestro aderezo ya está perfecto le vamos a agregar el pan licuado que previamente habíamos tenido pero sin antes asegurarnos de que ahora le vamos a bajar el fuego al mínimo ya que esta preparación de acá va a comenzar a espesarse y se va a querer pegar en la parte baja de nuestra olla. Así que vamos a proceder a echarlo y también asegurándonos de que lo estemos moviendo constantemente para que este no se nos pegue. Una vez que ya hemos mezclado muy bien nuestro aderezo con la mezcla del pan vamos a dejar que este se cocine por un par de minutos pero aquí es donde vamos a tener que cambiar una cosita. No importa que tan fino corten su cebolla no importa que tan bien cocinen su aderezo siempre en esta parte van a quedar pequeños pedacitos de cebolla que van a ser visibles dentro de nuestra mezcla. Entonces lo que yo personalmente les recomiendo hacer es que antes de que este se espese por completo simplemente lo volveremos a poner en nuestra licuadora y le daremos una licuada más para así asegurarnos que todo quede súper cremosito y además se vea muchísimo mejor. Ya licuada nuestra mezcla simplemente la volvemos a agarrar y la regresamos a nuestra olla para así seguir cocinándola. Ya cuando nuestra mezcla está tomando su espesor lo que vamos a hacer es proceder a agregarle nuestro pollo para que así este se comience a mezclar y comience a absorber también todo ese juguito de ahí. Y también nos aseguremos de que lo estemos mezclando igual lentamente para así evitar de que nuestra mezcla se esté pegando debajo de la olla y así se queme y amalore el sabor de nuestra preparación. Lo dejamos que se cocine ahí por unos 5 minutos para luego proceder a echarle nuestra leche evaporada que le va a dar una cremosidad y además un sabor muy, muy bueno. Ya con la leche completamente mezclada dejaremos otra vez que se cocine por unos 5 minutos más. Pasado este tiempo lo sacamos del fuego y nuestro ají de pollo o de gallina ya está listo. Cremosito, jugosito, con mucho, mucho sabor. Esta parte de aquí es opcional pero a mí personalmente me gusta agregarle estos dos ingredientes porque le van a agregar otro sabor y aparte otra textura. Vamos a agregarle un poquito de pecanas molidas y también un poco de queso parmesano que le va a dar mucho más sabor. Si es que ustedes le van a agregar el queso parmesano tengan en cuenta de no agregarle mucha sal ya que el queso parmesano también contiene una cantidad grande de sal. Así que agregado estos dos ingredientes los mezclamos bien y van a ver que este ají de pollo va a ir a otro nivel y les va a encantar. Uy, ya. Quedó completamente delicioso este ají de gallina. Ahora lo vamos a platear y vamos a poner unas rodajas de papa ahí abajo así arenositas y bien cocinadas y encima le vamos a echar una buena cantidad de este ají de gallina con bastante cantidad de carne súper cremosito, súper jugoso y lo vamos a decorar con los huevitos que habíamos cocinado y además unas aceitunas para que le den un balance ácido a este plato. Aquí tenemos ya nuestro ají de gallina listo para ser disfrutado. Obviamente otra de las formas más clásicas de comerlo es acompañado de una porción de arroz que pueden aprender a hacer en cualquiera de las recetas que dejaré aquí arriba. Es un plato muy rico hay que tenerle un poco de paciencia para que nos salga perfecto ya que como hemos visto el más pequeño error puede significar un error catastrófico dentro de este plato y les aseguro que van a querer que esto les quede de lo mejor así que sigan estos pasos que les aseguro que les va a encantar este plato. ¡Disfruten! ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Chao!